Comentarios de la maestra Carmen Rodríguez Así es amigos, estoy leyendo el inicio de una obra extraordinaria Soy un gato, de un gran escritor japonés, Natsume Soseki Natsume Soseki es el seudónimo literario de Natsume Kinosuke que nació en 1867 en la actual Tokio Descendiente de una familia de samuráis venida menos, fue el menor de seis hermanos Cuando tenía dos años, sus padres lo entregaron en adopción a uno de sus sirvientes y a su mujer con quienes viviría hasta los nueve años En 1884, instado por su familia, se matricula en la Universidad Imperial de Tokio para cursar arquitectura, aunque acaba estudiando letras inglesas Años después, adopta el nombre Soseki, que en chino significa terco En 1900 se le concedió a Soseki una exigua beca del gobierno japonés y se le envía a Inglaterra En este país pasará los años más tristes de su vida leyendo libros sin parar, deambulando por las calles y pasando miserias sin cuento Parte de sus sombrías reflexiones sobre la vida inglesa serán publicadas años después en el diario japonés Asahi Regresando a esta novela extraordinaria Soy un gato Ahora que estamos de vacaciones hay que leerla Son personajes grotescos Él tiene una sátira descarnada Dotado de un ingenio a prueba de bombas y de un humor sardónico Recorre las peripecies de un voluble filósofo gatuno que no se cansa de hacer los comentarios más incisivos sobre la disparatada tropa de seres humanos con la que le ha tocado vivir Conozcamos estos personajes extraordinarios que reflejan un gran humanismo de este extraordinario autor japonés Vamos a conocerlo